Hola, hoy traigo un vídeo que llevo a llamar cosas varias, porque la verdad es que no tienen ninguna conexión entre ellas, pero gustanme los ruidos que hacen. Voy a empezar por esto, que es como un reloj de areia pero de gel que he tenido desde que era pequeña, y va creando así una pompa grande. Creo que son cinco minutos. E bueno, la verdad es que me relaxa mucho ver como va subiendo a pompiña para arriba. Y cae más gel que no va. Siempre tengo un río de escritorio. Luego, también vos quería enseñar esto que marqué en un Aliexpress, que es una funda para un móvil. Y que ven con este colgante. Parece que pongan en una pequeña pero me gusta. Me pareció muy alegre ahora para ver este a funda en sí. Es bastante grosso, a mí eso, pues tampoco me mola muy tu perro. Tengo unas fieitas en unas flores por aquí arriba, distintas cores. Y luego ver que hay otra con margaritas que hay que tener un móvil ahora. ¡Mua! 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 El agua también. Mas que hay otra cosa, faí poco. Que es este gel. ¡Mua! 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 Para el pelo, para el pelo, para el cuerpo. Y pienso que voy a usar mucho en los festivales de este verán también. ¡Mua! 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 Voy a hacer la prueba aquí. Tiene como un perfume también Tampoco es que quede muy brillante Pero bueno Ahora mientras estamos ya Sí, después Parece que queda bastante purpurina Voy a deixar un tiempo a ver Huele muy bien Es como si le van a escolonia Inde que verdad Dame mal rollo Mételo en el pelo Supongo que será más difícil de sacar Mételo en el pelo y hule muy bien, esta tarde pillé ahí también esta fantasía de mascarilla que me vale un euro y trae un papelito también para apuñar la cara la verdad es que ahora que ven o verán también que empieza a haber calor yo por lo menos preciso hidratar bien la cara por lo menos porque si no la verdad es que me pone horrible entonces voy a probar esta a ver qué tal pinta bien y obviamente siempre tengo discos destes por la casa la verdad es que fai tiempo que decidí usar o algodón mítico que va en todo ahí en la bolsa que puedes ir collendo cos dedos pareceme que este está mejor incluso para las heridas porque no se queda pegado ahí y 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 la parte detrás y 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